¿Pero qué sueño? ¡Oh! Este lugar es muy moderno. ¿Y me puedo ver aquí? ¡Tanta tecnología! Yo sé dónde estamos. ¡El sueño de Jonas! ¿Pero dónde está Jonas? A punto de descubrir los secretos del universo. Divide por el coeficiente Z, multiplica por Y. ¿Jonas sueña con ser un robot?